Hoy se arrancó ya la semana de entrenamientos para lo que será el partido del día sábado. Cuéntanos un poco lo que hizo Barcelona en la mañana, si bien ya pudimos observar el informe, pero también vi que ya salieron a la venta o el valor de las entradas. Sí, las entradas están a la venta a partir del día de hoy, aprovechan los descuentos hasta el día de miércoles. Y bueno, el equipo entrenó normalmente, se han recuperado dos jugadores que ya cumplieron su sanción, como es Valencia y Alemán. Hay que ver lo del tema, como ya está lo de Velasco, que podría ser otro que reaparezca y bueno, creo que son noticias buenas y jugadores que se están recuperando, algo muy importante, ya que en vez de recuperar habíamos estado perdiendo jugadores fecha a fecha. Y en el tema de Matías Joyola, ¿cómo va lo de su lesión aparentemente? Tengo entendido que hoy en la tarde tenía un nuevo chequeo, también una conversación con el lector Barrego y yo creo que aquí máximo al día miércoles podremos tener ya el diagnóstico oficial de la situación de Matías. ¿Será operación? No, no me quiero anticipar nada, a mí me gusta ser muy responsable con ese tipo de noticias, a esperar hasta lo que tenga que decir el lector, ojalá que no haya nada de intervención y Matías vuelva lo más rápido con el equipo. No sé si pudiste observar en redes sociales, hay una foto de un vehículo que se dice que es de Pedro Pablo Velasco, que el día de ayer se accidentó en Durán, ¿puedes comentarnos algo con respecto a eso? ¿Has hablado con el jugador? No, no, en verdad no he hablado, él estuvo ahora por acá y bueno, para no tener una versión oficial no podemos hablar sobre este tema. Tú que estuviste ayer con los jugadores, ¿cómo fue el regreso de Cuenca acá? Obviamente mala cara de todos, nadie se esperó perder, peor así, creo que un primer tiempo aceptable que se hizo, lamentablemente el segundo no hicieron las cosas y bueno, yo creo que ya no nos podemos seguir lamentando o vamos a terminar por el año lo que pensamos. Entonces esto hay que seguir adelante, alzar la cabeza y ojalá sacar un buen resultado el próximo día sábado. La decisión, la última de los jugadores que no hablen será ya el viernes podrán hablar. Sí, ya hasta el día jueves ya termina y bueno, ya el director técnico hablará el día viernes y bueno, vamos a hablar ahí también con los jugadores para que atiendan a los medios. Listo.